Hoy toca hablar de glissando. Vamos a hablar del sketch de Webster, del Suzuki. Toco un poquito el pasaje para ponernos en situación. Toco un poquito el pasaje para ponernos en situación. Toco un tiempo moviendo la mano por el batidor y la situación aquí es que tenemos que hacer un desplazamiento de la mano izquierda por el batidor al mismo tiempo que mantenemos el movimiento del arco. Y entonces pues el sonido. Suena así. Es diferente. Digámoslo así. Y precisamente porque es diferente es tan importante. Capturará nuestra atención cuando estemos hartados de escuchar sonidos en los que todos tienen un principio y un final bien definido y bien establecido. Pues este sonido en el que no está tan claro dónde está el principio y dónde está el final puede ser interesante. ¿Qué sucede? Pues que si no defines un poco el sonido suena vago y suena... Vago no de flojo, sino vago de poco determinado. Y no es agradable. Vamos a poner un mal ejemplo. Y entonces este sonido un poco determinado. esté glisando, suena mucho más que la propia nota real. Si vamos a tocar este sí, pues resulta que, tal y como he tocado ya ahora, la mayor parte del tiempo que le correspondía al sí, se le ha llevado el arrastre del desplazamiento de la mano izquierda, desde el sol hasta el sí. Y eso es lo que es desagradable. Pero si ponemos los ingredientes en su justa medida, sí es un paso bonito. Esto ya es otra historia. También tenemos cierto margen, podemos poner un poco más de tiempo arrastrando, un poco más de menos tiempo arrastrando, pero si es demasiado, suena grotesco. ¿Qué ocurre si no arrastramos la mano izquierda? Pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Listo? Tenemos que parar el arco para llegar al sí. Entonces nos cargamos el legato. Y el legato es importante. Aquel que odia muerte a los glisandos, que los considere una obra del demonio que merece ser erradicada de la faz de la tierra, tendrá que plantearse si prefiere erradicar el legato. No sé a vosotros. A mí me gusta el legato y me gustan los glisandos. Entonces, ¿cómo hacemos este glisando? Pues este en concreto, cada glisando tiene un poco diferente, pero cuando uno le coge el truco y aprende el método, pues no es tan complicado. Entonces, tenemos que pensar en varias cosas. Por un lado, con qué dedo tocamos la nota anterior a la nota más aguda del cambio, a la nota de destino del cambio. En este caso, es un sol que tocamos con segundo dedo. También hay que tener en cuenta con qué dedo vamos a tocar la nota de destino del cambio. En este caso, es un sí que va a ir con tercer dedo. Y nos decidimos. Hay dos opciones, pero vamos a coger la primera, que es coger el dedo nuevo, que corresponde a la nota de destino del cambio. Ponerlo antes y deslizarnos sobre él hacia la nota de destino. Lo pongo y luego me tiro en el tobogán. Esa es una de las cosas en las que hay que pensar. La otra cosa en la que hay que pensar es qué pasa con el arco, porque el arco también es muy importante. Yo podría, por ejemplo, deslizarme en el tiempo que corresponde al final del sol. Entonces, ese sol, fa, sol, a ese último sol, le quito un trocito del final y lo utilizo para mover la mano. Y llegamos así con él, con el tic del metrónomo. La otra opción es esperarse, no hacer nada, dejar en paz al pobre solo que tiene derecho a asistir y robarle al sí, que es más largo. Y tiene más. Y ahora... Y esta vez, a la vez, que coincido con el metrónomo, con el... del metrónomo, estiro. Así es que, poniéndolo todo junto, espero que se me vean bien las manos. Y poco a poco iréis encontrando la medida. Queda otra cuestión. Es que hay dos cambios de este tipo. Son simétricos. Es decir, uno es sol, fa, sol, si, y el si está aquí. Y el otro es sol, fa, sol, fa, que está justo al lado del si. Entonces, si te sale el cambio del si, del fa es súper fácil. Es lo mismo, pero al asunto de llegar, poner el dedo y estirar, tengo que añadir un cambio de cuerda. Cambio de cuerda y pongo el dedo, y estiro. Me he pasado un montón, ¿eh? Esto es un glissando de los grotescos y feos. Venga, vamos a hacerlo bonito. Un poco baboso, ¿no? Un poco baboso, ¿no? Un poco baboso, ¿no? Un poco baboso, ¿no? ¡Gracias!